que los chavales sobre 85 bienvenidos un día más a ring wall y vamos a continuar a ver qué nueva amenaza nos ataca hoy porque vamos la guía está a tope a topísimo a tope a tope de verdad romano se une a los invitados bueno qué pasa no sé para cómo van las construcciones las personas roto el cable no ha roto la la barricada pero el cable se está completado un hd bueno y el que lleva total 12 por ciento con lo nocioso creéis y ahora mismo sólo sólo cocina ahora donde componentes vale hay que hacer seis de éstos ten fue el generator droid battery para que hacer todos estos el comando 70 a 0 6 de éstos ruto Venga, venga. Vale, están reparando. Me hace muy bien. No me interesa hacerlo, la verdad. No me interesa hacerlo. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner minas. Vale, sí, sí, sí. Ah, no la puedo mostrar ahí, claro. Qué listo. Vamos a descalizar. Vale. Vamos a regular tirando a mal. Time's gone. Solo cero. ¿Cuántos han hecho de estos ya? Cuatro. Cuatro. Dejado. Tengo otra la facción de tal. Vale. No estoy vinculado en nada. Sexto. Ahí. Bien. Voy a enviar a los robots. Que no sé por dónde van a venir, pero... Que vengan por donde quieran. Está dejando... Está dejando... Los generadores... Que no los veo. Vale. vale me has perdido una torreta ahí bueno buena defensa, ¿cómo estamos? capturados ¿cómo puedes sacar? no, 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 no tengo que darles así no puedo trabajar con él ok, verlo, a ver qué pasa a ver si yo pongo a Perkins, le digo uno coba lo de reparar los droides los droides ¿qué es? todas a ver, vente para acá para ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿cómo se reparan, tío? tengo que investigar algo para repararlos vente aquí hay que verlo, ¿eh? porque esto hay que aprenderlo hay que aprenderlo él no se puede reparar el mismo no se puede reparar, o sea, una vez están no tenemos nada en androids espera, vamos a ver ah, usé una operación vale, espérate lo que me hace que necesite uno de estos ¿no? es operarlos bueno, hospital por ejemplo perdidas ¿qué estás haciendo? vende vende la comida vegetariana a ver, es que quiero probar esto vale, vale vende velocidad se me ha llamado de mierda otra vez todo ¿cómo va este? aquí ven cojete el hti menudo tirón me acaba de dar hiberna, por favor de hecho vamos a hacer una cosa suelta suelta el hti suelta la u equiparte el hti vale hibernas porque así distingo el amarillo que es el único color que tengo uno es el sniper igual hago eso no lleva arma no lleva arma no lleva esa arma los fue el generator donde están tío de verdad me estoy rayando están construyendo pero no los veo los están dejando fue el de verdad todo droid en fue el generator a ver si los trenes de ahí como tres ya construidos vale a los galtac me vas a hacer otro auge y otra m60 una de las chicas vale 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 pues continuamos investigación vamos a empezar a investigar también una vez básica ahora por completo se reparan ahí ellos solos a ver hasta estar curado y ahora cojo a greys y le digo se ha tratado amigo se va a reparar vale a hibernar ese entiendo ahí han hecho forzar pero los otros donde están es que en teoría me ha hecho un montón en teoría debería haber hecho seis pero pues está pasando a que se os han equipado a estos ahora vamos a ver dónde está reis dónde estaba reis mejor dicho es para que quieren llevar ellos encima un chen fue el generator y no es un robot que de verdad que de verdad vale este ya lleva el otro rosa ya lleva este no este no vale vale crazy estás durmiendo cuídate este ya lleva mira si es que crazy normal seguro le lleva uno regalo de letrecidad para los robots me cago en todo vale pueden salir perfectamente pueden salir perfectamente dude ¿no? la ¿sí? ¿no? lo no partner no un segundo un segundo vale porque vamos a construir la nave para intentarlo por lo menos vamos a intentarlo un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo ¿Qué es eso? 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 Equipamiento estándar. Voy a hacer más luces, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no estáis suscritos, os olvidéis que lo hagáis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?